Recuerdan ustedes que recientemente en el video anterior habíamos mostrado imágenes que rodaban en redes sociales sobre la inminente colisión o maniobra riesgosa de un navío del ejército de China contra un buque destructor de la Armada de los Estados Unidos, pues salen a la luz pública nuevos registros de este incidente y fue en las primeras horas de este lunes que el mando del Indo-Pacífico mostró a los medios norteamericanos nuevos registros fímicos de los hechos registrados cerca del Estrecho de la República. de Taiwán entre, repito, un buque de guerra de los Estados Unidos y un buque de guerra de China caso ocurrido el 3 de junio y se conocen más detalles de este nuevo comunicado del Indo-Pacífico, cito el texto de las declaraciones de esta entidad que fue presentada a los medios de la potencia del norte, aduciendo que el incidente ocurrió el 3 de junio, mientras el destructor estadounidense se habla que es el USS Chung Hong y se habla que iba acompañado de la fragata canadiense el HMCS Montreal realizaban conjuntamente su denominado tránsito rutinario de libertad y navegación. El destructor chino de misiles guiados, el Luján 3DTG-132 habría superado al buque de la potencia del norte por favor, por la izquierda y cruzó por delante a unos 137 metros de distancia. El USS Chung Hong redujo la velocidad para evitar una colisión reza el comunicado. Estas fueron las imágenes que se habían conocido anteriormente desde el barco canadiense y estas pues ya son nuevas imágenes difundidas desde el destructor involucrado en la maniobra con el buque chino. Posteriormente, el Luján Trens volvió a realizar una maniobra similar, aunque esta vez a una mayor distancia. Desde los Estados Unidos acusaron a la tripulación de la embarcación china de realizar maniobras de manera insegura, violando las normas de navegación en aguas internacionales. Además, reiterando que Estados Unidos y Canadá siguen comprometidos con la región del Indo-Pacífico libre y abierta. Por su parte, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló en una conferencia de prensa citada por Reuters que la maniobra del destructor chino fue completamente razonable, legal, profesional y segura. Previamente, el ministro de la defensa de China, Li Changfu, defendió la navegación del Luján Trens explicando que las llamadas patrullas con libertad de navegación son una provocación para Pekín. En una reunión con algunos principales funcionarios de defensa del mundo en el marco del diálogo de Shangri-Lan en Singapur el pasado domingo, Li sugirió a Washington y a sus aliados haber creado peligro y les instó a no realizar este tipo de acciones de cierre en torno a los territorios de otros países.